Falcón, en la X, y el campeón nacional del estreno acuárico, Juan Delgado, en Aristóteles, en la turma que presenta el Maizal y Fiat. ¡Abrieron el toril! ¡Para plantado que no quiere salir! ¡Buena tapa en la puerta! Sigue el movimiento del Cosa de la Manga, en la Vicente Liera, mire, de San Cristóbal Táchira. ¡Para plantado, sin querer salir! ¡Para plantado, sin querer salir! ¡Sigue el torno! ¡Guarico, guarico, 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 guarico! ¡El campeón nacional, Juan Delgado, en Aristóteles, con el Toro que viene buscando la gerencia del centro de la manga! ¡Para el tapón de la manga, se le enrayó y se le apartó! ¡Y el Toro! ¡Abrieron pataleando! ¡Falcón, falcón, 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 falcón! ¡Wilson, chavera! ¡En la X, y el campeón nacional, Wilson, chavera, se le enrayó y se le apartó! ¡Y el Toro volcó, cayó! ¡Abrieron pataleando en el suelo! ¡Cara bobo, cara bobo, cara bobo! ¡El campeón nacional, Levin Azuaje! ¡Con el Toro que se paró en la cerdita pistola con el Toro buscando la gerencia del tapón de la manga! ¡Cara bobo con el Toro! ¡Levin Azuaje! ¡Toro girando! ¡El tapón para el centro se vino, Toro pesado, Toro que besa más que maletín de mecánico buscando el centro de la manga! ¡Cara bobo, se le enrayó! ¡El campeón nacional Azuaje, Serly Amparto! ¡Y el Toro volcó, cayó! ¡Guarico con el Toro! ¡Juan Delgado! ¡En Aristón, Alcat! ¡Del Huarico! ¡El Toro buscando la gerencia de los corales al centro de la manga! ¡Se le apartó a Huarico y se volvió a caer el Toro! ¡Falcón con el Toro! ¡El campeón nacional, Wilson Llovera! ¡En la X! ¡Se para el Toro! ¡Sigue Wilson Llovera! ¡Falcón con el Toro! ¡Y ahí el Toro buscando para los corales de la manga con Falcón! ¡Miranda, Carabobo, para atrás, primer llamado! ¡Se leó a Bartón, Falcón y el Toro se cayó! ¡Guarico, Guarico, 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 Guarico! ¡El campeón nacional, Juan Delgado! ¡En Aristón, Hotcat! ¡El Toro se para con Guarico! ¡Juan Delgado! ¡Torra, nuevo alineando! ¡Sigue Guarico! ¡Se leó a Toro! ¡Dos minutos, tiempo, Torra en la manga! ¡Dos minutos! ¡Con el campeón nacional de Venezuela del estado, Guarico, Juan Delgado! ¡En Aristón, Holcón! ¡Torra que se vuelve! ¡Buscando la gerencia de los corales de la manga con Juan Delgado! ¡De ahí el Toro! ¡Apretando el pase al Toro! ¡Buscando la gerencia de los corales de la manga! ¡Se le enrolló! ¡Palanqueó, Celia, partó! ¡Y se callaron los dos! ¡Carabobo, Carabobo, Carabobo! ¡No hay nada que buscar! ¡Leví a Suaje! ¡En la cerdita pistola del estado, Carabobo! ¡El campeón nacional, Leví a Suaje con el Toro! ¡Sigue, Carabobo! ¡El Toro en el suelo con Leví a Suaje en el Carabobo! ¡Se espana el Toro en un minuto! ¡Sigue, Suaje! ¡Se ha ido el Toro! ¡Se ha ido el Toro! ¡Se aguanta! ¡Sigue, Carabobo! ¡Sigue, Suaje! ¡Tarón que viene caminando! ¡Tarón que viene buscando el centro de la manga! ¡Con Leví a Suaje! ¡Sigue, Carabobo! ¡Tarón cambiando la carrera! ¡Buscando el centro de la manga! ¡Con a Suaje de Carabobo! ¡Tarón que aguanta! ¡Sigue, Carabobo! ¡Sigue, Suaje! ¡En la cerdita pistola! ¡30 segundos! ¡El Toro se devolvió! ¡Con Leví a Suaje de Carabobo! ¡Sigue, Carabobo! ¡Leví a Suaje! ¡En la cerdita pistola de Carabobo! ¡Vamos con el Toro caminando para los corales! ¡Se enrolló y se le apartó! ¡Y el Toro! ¡El Toro se aplastó! ¡Miranda! 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 ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Amarrabores, amárrenlo! ¡Aló! ¡Para Leví a Suaje de Carabobo! ¡Tiene una coleada efectiva! ¡Una coleada nula! ¡Para Wilson Llovera de Falcón! ¡Tiene dos coleadas efectivas! ¡Y para Juan Delgado del Estado Huarico! ¡Tiene el Toro de la Puerta! ¡Y una, dos, tres coleadas efectivas! ¡Prenios! ¡Dená! ¡Fren la manga! ¡Los integrantes del turno número 17!